Desde que tenía tres añitos que mi mamá y mi papá se divorciaron y estuvieron en conflicto 20 años. Y cuando viene la pandemia, que yo no tengo trabajo ni la posibilidad de hacer algo que yo nunca jamás en mi vida hubiera hecho. Yo me sentía hasta avergonzada de ser parte de eso. Y su hija casi se muere. Sí. Cuéntanos un poquito de eso. La de emergencia me está diciendo que a ella la están llevando ahora mismo a hacer una intervención del corazón. Y yo, no, están equivocados, no, no, ella es lo que tuvo es una cesárea, tiene problemas con la cesárea. No, 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 están equivocados, no hagan eso. Bienvenidos al podcast Yo Pude, Tú Puedes. Donde vamos a hablar de cómo manejar tu mente y tus emociones para lograr todo lo que quieres en la vida. ¡Disfruten! Ganadora de innumerables premios, ustedes la conocen, ha estado en su casa a través de la pantalla chica y ahora de las redes sociales. Mi amiga, la admiro, la quiero, es, en Colombia diríamos, es una mujer berraca, ¿verdad? Giselle Blondé. Gis, bienvenida a Yo Pude, Tú Puedes. Feliz de estar aquí contigo, sabes que te adoro, te admiro muchísimo. Y aparte que tienes una hija no solamente bella y talentosa, sino que tiene un nombre fabuloso. Sofía como mi nieta. Como tu nieta, sí, sí. Gis, bueno, este podcast Yo Pude, Tú Puedes es muy importante porque queremos que la gente te vea a ti y diga, porque la gente puede verte, tú que eres una celebridad y diga, ah, pero es que ella es Giselle Blondé. No, momentito. Si Giselle Pudo, tú puedes, porque tú también has pasado las duras y las maduras, empezando con tus papás, ¿verdad? Cuéntanos un poquito tus comienzos. Bueno, yo creo que una vida como la de todos, que siempre tenemos, yo digo una vida pintoresca, donde realmente tenemos tantas y tantas oportunidades para nosotros crecer. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta y nos detenemos en el momento de la tristeza y esas cosas que son normales también y no podemos reconocer la posibilidad tan grande que nos está presentando la vida. Entonces, a mí me la presentó desde muy pequeña, desde que tenía tres añitos que mi mamá y mi papá se divorciaron y estuvieron en conflicto 20 años. Ahora yo veo a William Levy y a Elizabeth Gutiérrez y un poco pienso en todo lo que yo viví porque me imagino cómo se deben sentir sus hijos, etc. Es que los hijos pagan la factura, lamentablemente. Pues sí, y lo difícil es que uno como mamá, papá, después uno, pues yo creo que uno se da cuenta, ¿no? Pero en el momento tú estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tú sabes. Con lo que tienes. Con lo que tú tienes. Y por eso yo creo que hice las pases con mi mamá, pases espirituales, porque yo nunca tuve un conflicto con ella realmente personal. Pero hay ciertas cosas que quedan en nuestras emociones que uno no las reconoce a veces y nos acompañan durante toda la vida y nos limitan. Entonces hice las pases con mi mamá, con mi papá, con todas esas cosas y esas personas que estuvieron en mi vida y se convirtieron en esos maestros de esas clases a las que yo no pensaba ir. Me encanta esa palabra, Gis. Las situaciones difíciles son tus maestros, ¿verdad? Pues sí, definitivamente. Mira, porque he hecho tanto coaching y todo, y bueno, tú sabes Margarita que hemos conversado y he hecho coaching contigo, que eres fabulosa. Y la realidad es que uno poco a poco va dándose cuenta de lo importante que es reconocer y convertir en bendiciones. Uno dice, ay, eso se dice tan fácil, ¿cómo va a ser una bendición algo difícil o terrible que has vivido? Pero nada más con utilizar la palabra bendición, solamente con eso comienza el proceso de transformación. Sí, ese es el poder del lenguaje. El poder del lenguaje. Sí, totalmente. Y para mí así ha sido, o sea, convertirlo en un ejercicio importante, en una disciplina, al entender que cada cosa que pasa durante el proceso, a lo mejor es duro para mí convertirlo en una bendición. Sí. Porque contra están mis emociones como ser humano. Sí. Pero yo voy por arriba de eso recordándome que es una bendición y que aunque yo no sepa qué es lo que trae esto, trae algo bueno. Yo tengo una pregunta. Cuéntame, Sofía. Hablaste de tus emociones reprimidas. ¿Cómo te diste cuenta? Sofía tiene medio acento puertorriqueño. ¿Ah, sí? Bueno, acabo de hablar en Puerto Rico hace dos semanas, así que tal vez. Me gusta. En verdad es nicaragüense, creo. Pero bueno. Ah, sí. Hablando de las emociones reprimidas que mencionaste, ¿cómo te diste cuenta vos que tenías, o sea, ¿cómo llegaste a sanarlas y a perdonar a tus papás? Como que nos puedas contar un poquito de ese proceso. Bueno, en mi búsqueda por, fíjate, qué interesante. O sea, porque yo creo que han pasado dos cosas importantes como para que yo me enfocara más en eso. Una, cuando vino la pandemia, yo siempre he estado interesada en mi crecimiento personal. Eso ha sido algo que a mí siempre me ha gustado. Pero no tenía las herramientas, no sabía bien cómo hacer. O sea, era así como... ¿Y por dónde empezar? Bueno, tenía el interés y una parte natural mía que yo siempre he llamado, pues, mi fe, que son cosas que me han hecho ser diferente a mis padres. En el sentido de que yo siempre he sabido que las cosas van a estar bien, aunque parezcan que están mal. Si te manifestabas. Aunque la sienta que están mal. Siempre. Y mi mamá hasta se enojaba con eso porque ella... Tú eres en la Alandia, te decía. Claro, la realidad de su vida era completamente distinta. Entonces, bueno, a mí se me perdía algo. Y yo, bueno, pues se perdió, ¿qué voy a hacer? Y sigo para adelante. Ella, eso era... O sea, porque ella vivía con mucha carencia. Porque cuando era niña no tenía ni zapatos y todas esas cosas. Entonces ella, pues, eso la siguió mucho tiempo, hasta que murió. De hecho. Entonces, cuando viene la pandemia, que yo no tengo trabajo, ni ahí conozco a Margarita, de hecho, viene la posibilidad de hacer algo que yo nunca jamás en mi vida hubiera hecho. Que es lo de tener una cuenta, ser parte de una red de mercadeo. Y yo me sentía hasta avergonzada de ser parte de eso. Yo decía, Dios mío, pero bueno, estaba en la casa, no estaba feliz estando en mi casa. Yo necesitaba hacer algo y yo soy una mujer muy trabajadora. Y empecé a hacerlo y me apasionó. Me gustó mucho, más que la parte de ventas, que tuve que trabajarlo bastante. Porque la parte de ventas tenía que ver con mi ego, tenía que ver con mi, con esa, ese miedo a, tú sabes, ¿no? Al rechazo. Al rechazo, todas esas cosas. Pero, gracias a eso, ¿no? Pude confrontar esas emociones, pero mejor todavía me di cuenta de que habían unas herramientas que yo podía utilizar. Yo las busqué para ayudar a otras personas. Porque siempre me ha gustado eso. Entonces, yo llamé a Margarita porque yo estaba pensando en mi equipo. En todas esas mujeres que tenían unas historias y yo quería que ellas fueran las número uno. Y yo gozaba cuando ellas me decían que habían recibido un cheque de cuatro mil, de cinco mil dólares, seis mil dólares. Yo, Dios mío, gracias, me encantaba. Y yo, entonces, pues sin querer, yo empecé a reconocer esas posibilidades y a utilizarlas para mí. Entonces, fue ahí que yo hablé con Margarita. Y yo, Margarita, yo necesito porque, o sea, yo no sé cómo organizar mi tiempo. En realidad, cómo organizar mi vida. Siempre en mi vida fue, bueno, ¿qué es lo que viene? Y yo, playing by ear, como dicen, que tampoco tiene nada de malo. Pero siempre es mejor cuando uno tiene en el GPS la dirección correcta, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, eso me ayudó, es lo primero, porque todos esos entrenamientos me hicieron ver lo importante que era sanar. Sí. Mentores, gente que te guíe. Todo eso para mí fue... Dejar ir de resentimiento, es muy importante. Sí, no, no. Bueno, yo nunca me sentí resentida, la verdad. ¿No? No. No resentida, pero sí, sí me sentía mi valor propio, mi autoestima, mi... Todas esas cosas. Gis, esto es muy, esto es grande lo que estás diciendo, porque la gente te ve, oh my God, Giselle Blondet, en nuestra belleza latina, además guapísima. Que ella esté diciendo que tenía baja autoestima, ¿verdad? Las mujeres sufren más del síndrome del impostor. Ajá. Porque estando desde joven en la televisión, ¿tenía síndrome de impostora? Por supuesto, y empecé a los 14 años, imagínate. O sea, yo tuve que, tuve que, tuve que apoyarme en eso para poder salir adelante. Pero imagínate que a mí siempre se me hizo mucho más fácil hablarle a una multitud que conocer gente nueva. Para mí estar con, o sea, este escenario de ahora era, hasta el otro día, una cosa muy difícil para mí manejarlo. Porque tiene que ver conmigo, con mi seguridad, con todas esas cosas, ¿no? Entonces, eso y mi deseo tan grande de tener una relación de pareja saludable, bonita. Yo decía, pero Dios mío, pero no entiendo, yo la intención la tengo, tengo el deseo. O sea, hello, no puede ser que yo elija tan mal. Y entonces yo dije, en lugar de criticar y quejarme de la persona, déjame trabajar en mí. Sí, exacto. Y eso empecé a hacerlo y empecé a entender el significado de el cambio que quieres ver en los demás, tiene que empezar en ti, ¿no? Yo antes decía, claro, whatever, el cambio que quieres ver en los demás, tienen que empezar en ti. Y después lo entendí. Y entendí que cuando uno trabaja en uno mismo y uno cambia, cambia todo. Uno atrae personas distintas, uno... O acepta personas distintas y no acepta también. Exacto. A mí me encantó una frase que dice, la única relación tóxica es la que uno tiene con uno mismo. Es cierto. Todas las demás son consecuencia de esa relación. Es cierto eso. Porque entonces una mujer que se ama no permite que la maltraten. Por decir un ejemplo, hay mujeres que nos están escuchando que las están maltratando. Una que, pero otras personas que hemos tenido más inseguridades, ¿verdad? En algún momento podemos permitir eso. Pero entonces en vez de decir, cambien al maltratador, cambio yo. ¿Por qué yo me metí en esta relación? ¿Por qué yo estoy permitiendo eso? Y por cierto, Margarita, tú sabes que yo pensaba que cuando uno ya tenía, digamos, una autoestima más sólida, más saludable, un buen trabajo, tienes a tus hijos, tu familia, tienes todo. Yo pensaba que eso era una mujer poderosa y que no había la posibilidad de que cayera en una relación tóxica o en una relación donde se sintiera pues atrapada. Y yo caí. Claro. Yo misma caí. Y lo peor era que no podía salir. Sí. Yo me sentía que yo, eso era imposible. ¿Te costaba decir no? Claro, porque es que siempre una de las cosas más grandes que me pasaron a mí, por la que tomé decisiones terribles, bueno, gracias a Dios, no tampoco catastróficas, pero terribles como casarme con una persona que yo no quería, fue porque una vez habiendo dicho que sí, no sabía cómo echarme para atrás. Es como si eso fuera, bueno, quitarle valor a mi palabra y quizás de alguna manera, pues sí, pero ¿qué vale más? O sea, tengo que ver la decisión que yo estoy tomando realmente, o sea, está por encima de mi palabra, de quererme, de mi palabra, de valorarme, de mi palabra, de agradecerle el regalo más grande que me dio Dios, que es la vida, ¿no? Sí, sí. Entonces, a mí eso me costó mucho y entonces me ayudó también, porque me ayudó también a ver y entender a otras mujeres y ver cómo tú puedes mirar a alguien que puede estar en la cima, puede ser la CEO de no sé qué, puede ser, bueno, lo que sea, la mujer más inteligente, la mujer más, no sé, buena, no sé. Y también puede caer en esa trampa. Y para mí es un mensaje importante porque yo creo que una persona de la que nadie espera que esté en una situación así se siente tan avergonzada, creo que se le hace más difícil salir porque se siente que si sale la gente va a pensar que es una fracasada, que es una persona que no vale, que es una persona que no sirve. Que, olvídate, ya no va a tener más oportunidades y todo eso. Sí, yo sabes cómo te entiendo. Yo le tuve miedo a decir no gran parte de mi vida y hasta que aprendí, tengo derecho a decir no y tengo derecho a cambiar de opinión. Exacto, y eso parece tan fácil. Y uno dice, obvio, para mucha gente es obvio, para las personas que hemos sido codependientes, que venimos de hogares donde han sido disfuncionales y nuestra autoconfianza ha sido dañada, es que no te sale la palabra no, uno sabe que tiene, pero no te sale, ¿verdad? Y tu corazón te dice, sí, sí, y tú ignoras, es como cuando tú quieres, te dicen que vayas a una fiesta, ¿verdad? Y tú dices que sí, pero cuando llega ese día, es que estás cansada, o quieres, tienes, tu deseo es compartir con tu familia, o quieres organizarte para la semana, lo que sea, no quieres ir. Entonces, ¿cómo es que a veces uno pone por encima, yo sé que hay un compromiso, lo sé, pero uno puede llamar y uno puede ser honesto y uno puede decir, mira, ¿sabes qué? Yo tenía la intención de ir, pero ¿está mal hacer eso, Margarita? No, no está mal, es que tengo derecho, yo siempre digo que todo se vale, si se dice con cariño, ¿verdad? Puedes tener una migra, mira, te quiero, qué lindo que me invitaste, ¿verdad? Tenía ilusión de pasar tiempo contigo, pero sabes que estoy agotado, hagámoslo en otro momento, ¿verdad? Y eso puede caer también en la parte de prioridades, por ejemplo, digamos. Pero es que cuando tú le dices sí a algo, le estás diciendo no a otra cosa, y muchas veces por decirle sí a otros, te dices no a ti, o a tu bienestar, o a tu familia, y todas estas cosas no nos las enseñan, ¿verdad? Solo para agregar un tema medio interesante aquí, voy a diferir un poquito, quiero ver qué piensan ustedes. Ay, es tan literal, gracias, milenios, milenios. Ok, pero ¿no sería mejor saber de que si no te interesa ir, decir que no desde un principio? Ah, pues obvio, obvio, lo que pasa es que dices que si ese día... ¿Eso es lo que tú haces? Sí, la mayoría de las veces trato de decir que no, si no es una prioridad, porque no me gusta estar diciendo que no último minuto. ¿Y cuando te ha pasado lo que yo dije, qué haces? No, sí, eso sí, ahí de acuerdo. De que alguna vez que es como una excepción, que en verdad no podés, porque estás enferma. A ver, es que si tú dices sí, no vas a ir, estás mintiendo. Yo digo cuando uno dijo sí de corazón, porque el día que dijiste sí, querías ir. Ahí sí de acuerdo, yo digo cuando es un problema, es cuando siempre decís que sí, y después último minuto es como que... Ah, no, o es algo muy importante, digamos que es tu boda. Ah, no, claro, no, por favor, claro. Y yo te dije, yo te voy a manejar hasta el altar. No, por favor, no. No te puedo decir que no. No, claro que no. No, 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 no. Ay, sí, no tengo ganas de ir a tu boda fría. Sí, no, o sea, depende de la implicación. Gracias por haberme pedido que sea la madrina, pero... Sí, pero ¿sabes qué cambió opinión? No, no, te he cantado. Sí, sí, sí. Bueno, yo solo quería aclarar eso, porque es importante tener palabra, pienso. Claro. Sí, pero hay momentos que si la consecuencia no es enorme y tú verdaderamente no te sientes que ese día no puedes, que estás agotado. Por eso hablé de prioridades. De acuerdo, prioridades. Pero gracias por decirlo. Solo quería aclarar para los que nos están escuchando. Pero déjame decirte, te estás buscando que te pregunte lo que es ser hija de Margarita Pazón. Ah. ¿Eso no está fácil? No. ¿No? ¿No? ¿Por qué? No. Ya salió la periodista. O sea, sí es fácil, pero me refiero a que siempre tiene la razón en cosas así. Entonces, por eso es como que... Está fuerte. Es como que vengo y me quejo y es como que ya me dice algo que es como que sí, tenés razón como siempre, mamá. Pero te da muchas ventajas. No, sí, obvio. Pero ¿y en la escuela? ¿Eso no te causó problemas? Porque, o sea, tener esas herramientas que te da una mamá como ella, eso no está fácil para los compañeros. Bueno, yo también tuve una personalidad dominante con mi mamá. O sea, soy una persona que dice sus opiniones y tampoco soy que soy muy follower, que se diga. Entonces, sí, mi mamá siempre me enseñó como a decir lo que yo pensaba y a... ¿Cómo se dice? Voice my opinion. Sí, es que yo creo que todo uno tiene... Y porque yo apagué mi voz muchos años, Gis. No tenía... No podía decir. No, no. Era people pleaser. Exacto. Entonces, hay dos extremos. El que no cumple su palabra y pasa por encima de todo el mundo, grave. Pero también el que le dice que sí a todo el mundo y a todo y yo de última porque era incapaz de poner límites con amor y decir no puedo, no quiero. No quiero. Yo no podía decir eso. Y uno tiene derecho a decir, ¿sabes qué? No quiero. Me quiero quedar en casa. Oye, 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 y ya que le preguntaste eso a Sophie, ¿qué te dicen tus hijos que ha sido ser hijo de la famosa Giselle Blondet? ¿Cómo ha afectado para bien y para no tan bien la vida de ellos? Yo siempre traté de que mis hijos llevaran la vida más normal posible. De hecho, a ellos no les interesa, nunca les interesó estar en la televisión. Mi hijo es músico, pero por su pasión que tiene por la música, mi hija, la de la mediana, mi tormenta tropical, es muy talentosa y muy bien pudo haber estado en este medio. Pero ellos, la farándula, eso, nada de eso a ellos les interesa. ¿Y te acompañaban alfombras rojas ni eso? Alguna vez a lo mejor me han acompañado, pero no es algo que realmente para ellos es importante. Al contrario, ha habido momentos donde cuando estaban en el colegio, sobre todo, no querían que yo fuera a la escuela. Porque, pues, se armaba el alboroto. Me empezaban a hacer preguntas o fotos y una vez mi hija se enojó muchísimo porque en el locker, cuando el compañerito, un amiguito de ella, abrió su locker, había una foto mía, con una así toda vestida. Yo nunca he sido así toda, imagínate si fuera así toda este... Pero era bien guapa allí. Pero andaba con un vestido de esos de alfombra roja, de hecho, y ella estaba indignadísima. Ella llegó a la casa, que como era posible, que falta de respeto, es mi mamá. O sea, y él en el locker. Ella estaba indignada. Y así mi hijo también me salaba muchísimo de sus compañeros y todas esas cosas. Pero, fíjate, yo he tenido momentos donde yo les he pedido disculpas a ellos porque hay muchas cosas que no pude compartir con ellos porque estaba trabajando. Y otras decisiones que tomé, que después ellos lo hemos hablado y ellos me han dicho, por ejemplo, los cambios de escuela, cambios de casa constantes, que ellos a lo mejor pues resintieron que estaban demasiado lejos de los amigos que por fin lograban hacer o la estabilidad que ellos sentían a lo mejor en una casa y yo me mudaba, me mudaba de país, me mudaba de... Y entonces hemos tenido la posibilidad de conversar eso. Ojalá yo hubiera tenido esa posibilidad de hacerlo con mis papás y de sanarlo. Pero yo pedirles disculpas, decirles las razones que tuve, que qué pena que no me di cuenta, no lo pensé, esa parte que ellos me estaban expresando. Qué bonito mensaje, Gis, porque muchas veces de pronto nuestros padres eran porque yo digo y punto, ¿verdad? Claro. Y que ahora los padres sepamos, no, nos equivocamos también y también los padres le piden perdón a los hijos. Y eso no quiere decir que eres menos madre. No, al revés, mejor madre. Mejor mamá, pienso yo. Eres mejor, para mí eres mejor cuando eres capaz de mostrarte cómo eres. Fíjate, yo escuché algo en estos días que salió en las noticias que me gustó mucho de un papá que se dio cuenta que el hijo le estaba haciendo bullying a otro niño en la escuela. No sé si viste esa noticia. O sea, pero me gustó mucho el approach de ese papá y ahora que estamos hablando de los padres, el papá, y tú me dices si a lo mejor ustedes piensan que estaba equivocado, pero el papá en lugar de castigarlo, en lugar de acusarlo, le dijo, lo puso en la situación del otro amiguito. Le dijo, bueno, vamos a ver, imagínate que esto que tú hiciste, él te lo hubiera hecho a ti, cómo tú te hubieras sentido, hablaron sobre eso. Y le dijo, bueno, mira, te voy a decir algo que creo que es importante. Y es que nosotros siempre tenemos la oportunidad de regresar a ese lugar donde estuvimos, que hicimos lo que hicimos y hacerlo diferente. Tenemos la oportunidad de pedir disculpas o de aceptar que fue lo que hiciste y tratar de ver qué sale de ahí. Tú tienes esa posibilidad si tú la quieres. Y el niño tomó la posibilidad, era un niño pequeñito, fue a la escuela, habló con el otro niño. Qué belleza. Se dio cuenta de que todo lo que él pensaba, como que no, como que no, no era, era solamente un poco en su mente. Sí. Y él tenía unas tarjetas de Pokémon, que son tan importantes para los niños, y él le regaló una al niño al que él le había hecho bullying. Y mejoraron su relación de amistad, mejoraron su comunicación. Y para mí, mi opinión es que esa fue una lección para el futuro, para toda su vida, porque todos los seres humanos cometemos errores. Exacto. Sí, sí, sí. Exacto. Y el tener la posibilidad de yo cometer un error y yo decirte, Margarita, si tú supieras, esto me cuesta un trabajo enorme decírtelo. Me siento tan y tan mal, pero es que si supieras que yo dije algo pensando de ti, tal cosa, o pensando whatever, lo que sea. Ese paso es tan difícil y que este padre le haya dado la oportunidad a ese niño de hacerlo, tan jovencito, para mí le está enseñando algo espectacular. Es muy buenísimo, a enmendar, pedir perdón y enmendar. Y enmendar. Pues yo siento que la cartita de Pokémon es como una manera, al niño seguro le costó, ¿verdad? Imagínate. Entonces es como una enmienda, no tiene que ser material, pero es un ejemplo de cómo puedo yo agregar valor a la persona que dañé. También siento que aprender a reconocer nuestros errores es como que demasiado importante para crecer. O sea, si no aprendes a reconocer que no sos perfecto y que tenés defectos de carácter, como que nunca vas a mejorar como persona. Sí. Yo creo que cuando practicamos cosas así, los papás y, bueno, los seres humanos, y nos damos cuenta del resultado, creo que para mí, una vez más, la mejor manera de cambiar el mundo, la mejor manera de crear algo contagioso y diferente con el resto de las personas. Porque cuando, no hay nada mejor que como cuando uno está en la escuela, sacas un 100 en un examen, esa sensación. O cuando tienes una conversación difícil con alguien y se entienden, ese feeling, esa sensación es tan espectacular. Sí, de acuerdo. Que si lográramos reproducirla, yo creo que lograríamos un verdadero cambio en los seres humanos. Y su hija casi se muere. Sí. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, creo que la lección más grande que me ha dado mi vida, una tremenda lección de humildad en el sentido de que, bueno, Dios lo planificó todo para que así fuera. Porque obviamente la llevaron al hospital que yo no quería que la llevaran, todo, pero después me di cuenta. ¿Pero qué pasó? Cuéntanos, cuéntanos. Es que yo como trato de, es algo así como que celebro su renacimiento. Sí, claro. Bueno, una niña, digo que es una niña, aunque tiene 40 años, pero bueno, una niña que es muy sana, sin ningún tipo de problemas, sí que le costó mucho quedar embarazada y cuando por fin lo logra la semana está lactando a su bebé y tiene un ataque al corazón. O sea, es, realmente es un, lo que le llaman un SCAT, una disección espontánea de la arteria principal del corazón. Oh, wow. Dios. Que le llaman un widow maker. O sea, un hacedor de viudas porque es algo relámpago y es... Fulminante. Fulminante y además de que, pues, le da a un gran por ciento de mujeres que están en el proceso del postpartum. Que, entonces, es como que difícil de reconocer, son edades que tú no relacionas con problemas de cardiovasculares y eso en una mujer, ¿no? Entonces, yo iba para la casa, de hecho, esa mañana ayudarlos y eso, pero es que es increíble porque yo estaba ordenando fotos en el piso de mi apartamento, yo vivía en Aventura y me levanté a hacer algo y tenía el robot este... Sí, el que limpia. El que limpia y de momento siento que el robot está como estancado en algo y cuando miro era mi celular, el robot estaba ahí pegado y cuando lo agarro estaba la llamada de mi yerno, parece que él estaba llama y llama y estaba en silencio y cuando contesto la llamada, él me dice, te necesito. Andrea se la acaban de llevar al hospital, creo que tiene un problema con la cesárea. Yo pienso que tiene un problema con la cesárea. Yo ahora mismo voy para allá, ¿qué hospital la llevaron? Él me dice a un hospital y yo voy para ese hospital, en el camino más largo de mi vida hacia el hospital. Qué angustia. Horrible. Llamando a todas las personas que yo pudiera conocer para que ver quién me podía ayudar y entonces ella lo que me cuenta es que ella, bueno, se queda ciega en ese momento. No, ella tiene el bebé, ella trata de gritar y no puede, siente que todos sus órganos están encogiendo por dentro y un dolor inexplicable. Ella no sabía qué le pasaba. Qué horror. Y pierde el conocimiento, lo recupera varias veces. ¿Con el bebé? Con el bebé, ella todo el tiempo pensó que el bebé se había caído, pero el bebé no se cayó, gracias a Dios. Yo soy grande, te digo. El bebé no se cayó porque ella logró ahí decir un poco el nombre de mi yerno, él sale corriendo y agarra al bebé. Entonces ya ella está cayendo y él pone el bebé en su cuna y entonces ella abre los ojos y ella le dice 911. Él llama al 911, llegan inmediatamente, se la llevan y la llevan a este hospital, el Kendall Regional, que siempre tuvo fama de ser, o sea, una cosa más horrible. Siempre desde que yo me mudé aquí, siempre como que era lo que yo escuchaba, que te lleven a cualquier parte menos a ese lugar. Y entonces, bueno, ahí fue que la llevaron. Yo me fui al otro, al Baptist. Yo llego al hospital y cuando llego, no está ahí. No la encuentran, no, no ha llegado, la ambulancia. Un ángel que apareció ahí en el hospital, que es la de, se llama Vivi, que hace las relaciones de pacientes. Ella me dice, te voy a ayudar. Empiezan a llamar, a llamar a la gente del 911, emergencia, etc. Nada, 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 nada. Y de momento aparece. Estaba en el Kendall Regional y yo, a los gritos en el carro, no, no puede ser. Y entonces, estamos todos en la misma llamada. Y la de emergencia me está diciendo que a ella la están llevando ahora mismo a hacer una intervención del corazón. Y yo, no, están equivocados. No, no, ella lo que tuvo es una cesárea. Tiene problemas con la cesárea. Ella, no, 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 están equivocados, no hagan eso. Y yo pensando que ella estaba en este hospital y que iban a hacerle algo en el corazón cuando lo que tenían que hacerle era de la cesárea. Sí. Y entonces, yo estoy llorando. Bueno, ya te imaginas toda la cosa. Llamo a este doctor, que es como de la familia, y le cuento lo que está pasando. Y él conoce a la directora de emergencia de ese hospital. Y la llama, llama de vuelta, mientras yo voy comiéndome la luz en sentido contrario, todas las cosas. Y de hecho, ya yo había hecho mis pases con el hospital. Yo había dicho, si ella está ahí, es porque ese es el lugar donde tiene que estar. Ahí va a estar los médicos, ahí está todo. Y cuando el doctor me llama y me dice, ella está malita. Ok, y entonces tú vas a lo que da tu cargo. Bueno, yo voy, yo voy, o sea, es la desesperación. Y el doctor me dice, ella está malita. Y me empieza a explicar lo que tiene. Yo no lo puedo creer. Y tú vas manejando. Y yo voy manejando. Yo no puedo creer lo que él me está diciendo. Entonces, bueno, ya llego a emergencia, estoy afuera, llamo a mi hijo. Y tengo que llamar a mi yerno para decírselo. Porque él se quedó con el bebé. Y él cree que ella está en otro hospital y cree que ella tiene algo, un problema con la cesárea. Y yo, ¿cómo yo le voy a decir esto a él? Y lo llamé. Y le expliqué. Muy difícil. Una llamada muy difícil. Pero después vino mi hijo y pude hablar con papá Dios. Y le dije, mira, tú sabes que tú sabrás lo que tú haces. Yo hago lo que tú quieras. Te la entrego. Yo te la entrego y yo me rindo. Pero ella es tu hija. Y la mía también. Y tú sabes que yo quiero que ella esté aquí. Y que ella tiene mucho por hacer. Acababa de ser mamá. Su sueño de toda su vida. Y nada. Entonces, ahí entramos. Y estamos en la sala de espera. Y llegó el doctor Héctor Crespo. Él entra a esa sala donde estamos esperando. Y ya yo sabía que mi hija estaba bien. Entonces yo digo, me lo habré imaginado. No lo sé. O sea, cuando dice yo sabía, lo sentiste en tu corazón. Pero nadie te lo había dicho. Nadie me había dicho. Pero yo vi las manos del doctor envueltas en una luz blanca. Y entonces. O sea, te lo imaginé. Como que. ¿Vos lo vieron? ¿Una visión? Lo vio. No sé si me lo imaginé. No sé si quería ver eso. Puede ser Dios en tu corazón. Te está diciendo. It's okay. Fue algo que me dijo. Pero yo. Yo lo vi tan clarito. Que. Yo sabía que ella estaba bien. Y él entró y me dijo. Todo bien. Todo está bien. Todo está bien. Y sabes que. Lo que a ella le pasó. La mayoría de los médicos no tienen el conocimiento sobre eso. Bueno, yo he ido a mi ginecólogo. He ido a otros médicos. Y bueno, se supone que un ginecólogo o un obstetra sepa. Porque es que le pasa mucho a mujeres que acaban de tener un bebé. Y ¿qué? ¿Un qué? Un SCAC. ¿Qué es eso? O sea, no. Pues da la casualidad. Y le puedes decir a la gente que nos está escuchando cuáles son los síntomas por sí, ¿verdad? Es que los síntomas. Pues lo que. O sea, es eso. Es dolor. Ese dolor. Esa. Esa. Yo. Lo que voy a decir es más. Más allá de eso. Sí. Lo que. Lo importante para mí es que si tú sientes que hay algo que no está bien, no te debe importar lo que piensen los demás. Llama. No te debe importar que piensen que eres histérica, que eres una exagerada, que va, que molestia le voy a causar a mis hijos, a mi marido, a mis amigos. No. Llama. Ante la duda, saluda. Exacto. Me encanta. Tú, eso es lo que tienes que hacer. Es mejor ir al hospital y que te digan, ay, Giselle, no tenía nada, a que digan por qué no vino. Prefiero el chiste, la ridícula esa. Ajá, ajá. Sí. Me hizo ir al hospital, ajá. Yo prefiero eso. Sí. A llorar porque no. Porque no fuiste. No fuiste más. Sí, sí, sí. Entonces, él me dijo que, ah, no, entonces sucede que él sabía lo que era un SCAD. Entonces, cuando la directora de emergencia, que encima tiene una especialidad en cardiología, ella es directora de emergencia, pero tiene esa especialidad. Que ese era el hospital al que tenía que ir. Era el hospital. Y lo llama, ah, no, y entonces había otro cardiólogo de guardia, pero en ese momento, no sé, estaba en el baño, estaba, no sé dónde estaba que no contestaba el teléfono. Y ella dijo, pues voy a llamar a Héctor, que estaba terminando un procedimiento. Lo llamó y él dijo, cuenta conmigo, ahí voy. Fue, miró todo y dijo, eso es un SCAD, vamos. Y le hicieron el procedimiento. Si no, le hubieran hecho una operación de corazón abierto, hubieran hecho mil cosas más que gracias, papá Dios, porque no fue así. Entonces, él me dijo, todo está bien, lo único es que ella piensa que el niño se cayó. Y ella, sin anestesia ni nada, le hicieron todo lo que tuvieron que hacerlo. Ella estuvo perfecta. Lo único que ella repite es, mi hijo, mi niño, mi niño se cayó, mi niño se cayó. Y nosotros, no, el niño no se cayó. Ok, entonces ahora yo te cuento cómo está, qué pasó, todo, déjame ir, que tengo que decirle a ella que el niño no se cayó. Sí. Y él fue, le dijo y después vino, me explicó todo. Y cuando yo entré a verla, porque es que esa es la otra cosa, que es que, o sea, uno, como mamá, yo pienso que yo tengo que estar la más fuerte, mija, porque tengo que, no puedo estar ahí llorando para ella. Sí. Al contrario, me abrí esa puerta y la vi y le dije, mi amor, gracias por haber decidido quedarte aquí. Y tú no sabes la alegría que a mí me da verte. Sí. No sabes lo feliz que yo estoy de verte. La abracé. Y qué niña para ser fuerte. Es mayor que tú, Sofía. Sí. Pero qué niña para ser fuerte. Ella estuvo una semana ahí que no podía mover los brazos ni las piernas, nada, porque había una máquina que estaba bombeando su corazón. Y ella no se quejó ni un segundo. Y fue algo increíble porque nosotros siempre hemos sido una familia muy unida, pero nos recordó lo unidos que somos. Y el sistema de soporte tan grande que nosotros tenemos. También nos recordó el valor que para nosotros tiene la fe y el poder de la oración. Así que... Qué bonito testimonio. Es algo... Sí, nada es imposible. Sí. Y también saber que la vida te puede cambiar en un segundo. Que la vida te puede cambiar. Yo lo perdono más adelante, yo lo llamo otro día, y es hoy. Uno no sabe. Porque un ser querido se te puede ir en un segundo. No irse a dormir bravo. Eso me lo ha dicho mucho mi esposo siempre. Te dice. No nos podemos... ¿Tú te vas a dormir bravo? No, no, no. Él siempre me ha dicho, no nos podemos ir a dormir bravo. Yo molestándote, Marialita. Yo molestándote. A veces me dan ganas, pero no, ¿verdad? Pues porque es que la vida te puede cambiar en un segundo. Sí, así es. ¿Verdad? Así es. Es cierto, mis papás siempre iban a mi cuarto antes de dormirnos y nos habíamos medio peleado ese día cuando yo era adolescente. De verdad. Aborrecente. Aborrecente a que nos reconciliaramos antes de irnos a dormir. Sí. La verdad que ustedes son especialistas. Oh, my God. Bueno, yo creo que el tema que nos puso aquí, ya que estamos hablando de Dios contigo, es la salud. Porque tú también padeciste el síndrome de Asia. Sí. Yo también tuve prótesis, me las quité. Te quiero contar algo que nunca he contado y quiero ver si en el año 2001 a mí me dio un ataque de pánico y yo nunca había hecho este link. Ese fue el año que yo me puse las prótesis. Y eso hasta hace poquito que yo empecé a oír el síndrome de Asia. Ese fue el año que yo empecé con mareos, como con una niebla mental, con taquicardia. Y después ataqué pánico, depresión y muchos años luchando con eso. Y hasta hoy como que se está hablando de esto, Gis. ¿Cómo tú encontraste que lo que tenías era síndrome de Asia y qué síntomas tenías? Bueno, tenía la mayoría de los síntomas que tú estás mencionando. Pero aparte de eso, mi hija también los tenía. Y bueno, con mi hija la llevábamos a todos los médicos posibles y nadie podía determinar que era lo que tenía. Y eso, era unas migrañas insoportables. A mí, bueno, yo no dormía bien. Era como mis dolores. Que de hecho, todo lo de la artritis se me mejoró increíblemente cuando yo tomé la decisión de quitarme las prótesis para que tú veas que Dios otra vez y mi fe, toda esa obra. Yo estaba haciendo como un research para ver cuál era el médico que yo debía utilizar para esto y de momento me llama mi hija y me dice, mami, mi hija a la que yo le regalé las suyas. Estamos hablando de las prótesis mamarias, ¿verdad? Para que entiendan. Porque los hombres pueden decir de qué están hablando. De qué están hablando. Pero yo le hice ese regalo, imagínate, porque ella había estado bien gordita y había bajado de peso y entonces como que ella quería ponérselas para sentirse mejor. Y yo se lo regalé y después me sentí la más culpable del mundo. Entonces ella me dice, mami, si supieras que tengo esto, estuve haciendo research. Y yo ahí, bueno, yo también me dice, bueno, pues entonces este es el doctor que he conseguido, que es el mejor y era el mío. Y yo, ok, entonces la acompaño a ella y ella se opera primero y fue increíble, increíble el cambio, increíble. Pero es inmediato además. Lo único que es inmediato, pero luego tienes como un, es como si fuera un proceso de detox. Sí. Donde puedes sentirte hasta peor que como te sentías antes. Y entonces, bueno, yo lo hice y no me arrepiento. La verdad es que no me arrepiento. Y lo más bonito de esto es la cantidad de mujeres. La cantidad de mujeres a las que gracias a esta experiencia que yo he vivido y que tú ahora estás contando, hay tantas otras mujeres. Bárbara Bermudo también dio una tremenda, ella como que creo que le dio horrible y le daban como unos brotes en la piel y tú no entiendes que tienes y tú vas a medir. No sabes qué es lo que es. ¿Y vos qué sentiste al quitártelo? ¿Sentiste algún cambio? Es que inmediatamente te sientes mejor. ¿Sí? No sé cómo explicarlo. Bueno, la piel se ve diferente. Sí. Es que es un cuerpo extraño dentro de tu cuerpo. Es que si tú ves, si lo tengo ahí, te enseño el video donde el doctor tiene los implantes y primero están como verdosos, como una cosa horrible, ¿no? Y después tiene lo que le llaman la cápsula, que yo siempre pensaba que era una cápsula que te ponían ahí para poner el implante adentro. No, la cápsula es algo que tu cuerpo produce tratando de defenderse de eso que tú le has metido que no le pertenece. ¡Qué locura! Y esa cápsula a veces se contrae, o sea, que la mía a mí me pasó, una de ellas, y yo tenía una, me llegaba hasta aquí, hasta debajo de la axila. ¡Ay, Dios, qué dolor! O sea, realmente, bueno, me tocó además de pensarlo. No, y ahora se ponen glúteos, que o sea, si estas son de este tamaño y mujeres que nos están escuchando, si tú te has puesto algún implante y estás sintiendo cansancio, niebla mental, tienes brotes en la piel, no puedes dormir, ¿verdad? ¿Mamá y vos has sentido algún cambio desde que te las quitaste? ¿Sientes depresión? Pues yo creo que yo siento más energía física, pero también yo estoy con un tema hormonal ahorita con la menopausia, entonces ya no sé qué viene de dónde. Y a mí me dio COVID, y el COVID me, el COVID no, o sea, no fue tan amable conmigo en el sentido de que, de que como que reactivó ciertas cosas de la artritis que se habían ido, pero yo. ¿Y la artritis te empezó después de la, de la, de ponerte los implantes? Sí. Sí. Que hay muchas cosas que la ciencia está empezando apenas a atar caos. Sí. ¿Verdad? Es que tiene que ver mucho el síndrome de Asia con el desarrollo de enfermedades autoinmunes. Inflamatorias, exacto. Y eso que yo tengo, esas enfermedades autoinmunes y no tengo implantes, así que imagínate las personas que ya son prone a tener eso y se ponen implantes, debe ser todavía peor. Yo no sé cómo piensa tu generación, pero la mía, yo recibo tantas llamadas de mujeres que están preocupadísimas por cómo le van a quedar los senos. Sí. Y yo, lo que les puedo decir es que yo estoy encantada con mis senos. Yo también. Es más, yo no tengo sostén ni nada. Yo quería que me quedaran más chiquitas. Ajá. Yo estoy encantada con mis senos. Yo no tengo ningún problema, no tuve problemas con la cicatriz. Yo creo que nosotras le damos más importancia a eso que los hombres. Yo creo que mi generación ya se está empezando a dar cuenta. A veces más, no, porque los hombres. Y amarte como eres. O sea, yo creo que la generación de mi mamá, al menos, era como una moda. Todas nos las comían. Todas, claro. Ahora solo son, creo que solo tengo como dos o tres amigas de todo mi grupo del colegio que se las han hecho y éramos como 18. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, ahora sí son la minoría. Sí, qué bueno. Sí. Bueno, una última cosa que quiero hablar contigo de salud, Gis, porque es que ustedes pónganle la edad a Giselle, por favor. Porque ninguno, piensen ahorita y ninguno la va a pegar. Gis, cuéntanos cuántos años tienes. Entonces, tengo 60 y qué. Y qué. Me encanta. Y qué. Y tengo una edad que yo pensaba que iba a ser horrible. Pero pareces de 40, además. Pareces de 40, literalmente. Bueno, gracias. Pero te lo juro que me gusta más el 60 que 59, por ejemplo. Sí. O 60 que 58. Es como que es una edad para mí que estoy en este medio y eso que siento que me da tantas oportunidades. Sí. Es como que me da la oportunidad de compartir todo lo que yo vivo. Sí. He vivido, etcétera, con otras personas. Y eso a mí me encanta porque es que es como parte de quien yo soy, naturalmente. Me encanta. Total. Se me da como esa oportunidad y como que además como que la gente dice, ah, ¿verdad? Sí, porque a los 60 como que te creen más, te creen más. Y te importa menos lo que la gente piensa o no. Claro. Es un ejercicio porque no ocurre exactamente en el 60, pero empieza, ahí empieza, vienes rápido, vienes rapidito esa sensación de que, ¿qué? Que dijo, ah, ok, perfecto. Me resbala. No me interesa arreglarlo con esa persona, pero eso va poco a poco, no es que pase exacto. Si tienes, estás cumpliendo 60, date un break, que eso viene. Mira, yo siempre digo que entre más alto el piso, mejor es la vista. Yo tengo 51 y yo me siento más feliz, más segura de mí misma, con más proyectos, porque también, tal vez en la época de nuestras abuelas, una señora de 50, pues casi que ya la gente la enterraba, ¿no? Esa ya vivió. Pero totalmente, claro. Yo estoy empezando. Exacto. Tú estás llena de proyectos también. Sí, sí, total. Y siempre estoy pensando en qué es lo próximo que voy a hacer. Y, o sea, todo para mí es como, por lo menos en este momento de mi vida, es un aprendizaje con conciencia. Sí. Es como que me propongo que cada cosa que yo hago, cada cosa que vivo, que algunas pues son fáciles, otras son retantes, tomarlas como eso, como es una tremenda oportunidad para ver cómo puedo tomar esto mejor, cómo puedo tener una actitud distinta ante cosas que a veces nos duelen, somos seres humanos. Sí. Me encanta, Gis. Sigue cosechando éxitos. Tienes un programa de televisión ahorita, La Mesa Caliente, que es un mega hit, ¿verdad? Gracias a Dios, sí, nos va muy bien. Esperamos tu próximo libro. Estamos todos atentos a lo que seguirás haciendo. Un mensaje final. Si tus nietecitos, que son una belleza, Liam, Sofía y Olivia, ¿verdad? Sí, si tú les pudieras decir una cosa, tanto camino que has recorrido, tanta sabiduría que tienes para ser felices, ¿qué les dirías? Que si yo pude, tú puedes. Eso, mi chiquis. Soy hábil, completo y capaz. Soy saludable, soy abundante, soy imparable. Cambiemos las preguntas y la vida cambia. La calidad de tu vida depende de la calidad de tus preguntas. La calidad de tu vida depende de la calidad de tus preguntas. La calidad de tu vida depende de la calidad de tus preguntas. Gracias.